Buenos días, soy Marcelo Díaz y hago escultura, sobre todo en madera y poesía, unidas como una misma expresión. Voy a leer del libro Pulso Almado y en él se ve la escultura y los elementos que hay de poesía metidos en una caja en la que invito a que la gente rompa la caja y desate las cosas. Desatad lo atado, desatad lo atado, desdoblad el envoltorio de los lienzos, hay que amanecer en cada uno el ser posible en su luz y su palabra. Desatad lo atado, desatad la obediencia, hay que llegar a la tarde con los ojos llenos y las manos donantes. Y ahora, de otro libro que estimo mucho, Criar la luz, está en Huerga y Cierro, llamo la atención de que no es crear la luz, sino criarla. Es el esfuerzo de cada día hacer y ser de una manera. Leo uno de los poemas. Desvelar la vida, recorrerla, sufrirla, acarrearla sin querer saberlo, ignorarla en la vena de los días, la conciencia, amarla, desamarla, huir en todo su tumulto de espirales, circulando hasta el fin, nunca pensado, desentrañarla y no querer, no saber, desentrañarla, esperar la muerte, ignorar su certeza, esa huida negada, no esperarla, ignorar la muerte, inevitable, casi todo inevitable. Desinventando a Dios, quedamos nosotros, al fin, la mentira sin apariencia de verdad, mentira que creció en el miedo, con el miedo, con el miedo, con miedo, sin razón, enmascarando lo que pudo ser la vida. Y la mente, tallada, antes de alzar su alero, la azotea que entiende el horizonte, a la altura del ojo vidente, del tamaño del ser humano. Y ya acabo con otro poema de un libro colectivo de mi tertulia poética, el Almadar, que estamos en Castellón, y se llama Comprometer la tinta. Muy cuidado, muy cuidado en la edición, con dibujos a lápiz muy poéticos, muy expresivos, de cada uno de los autores, y contiene dentro un código QR, en el que cada vez que tú estás leyendo el poema, el mismo autor lo puedes oír en su voz, todo el libro así. Leo uno de los poemas. Las sirenas lloraban en la orilla de los niños huérfanos, y unidos sentían la torpeza en su cuerpo de atravesar la marítima carne de la tierra. Componían el himno que no habían aprendido, destronaban su cuerpo de los mitos antiguos, con sus pestañas arañaban hasta el reflejo de las nubes. Salieron a decir sus palabras torpes y mortales, como yo contra otros, que no miran su entraña, su crecimiento humano, y son el mar de matar, mal de empobrecer, mal de locura desatada. El día que Dios sea verdad, quizás acabe todo. Yo he acabado. Gracias.